Daño a un patrimonio en realidad, ¿no? Y sí, estamos todos realmente sufriendo porque estaba tan lindo, costó tanto trabajo ponerlo en valor y un esfuerzo enorme, ¿no? Que realmente ahora verlo en esas condiciones gratuitamente da pena. Parte de hormigón, parte de la laja granítica que puso el municipio, todo el trabajo que se hizo realmente dentro del marco de la recuperación del espacio público, que ha sido un esfuerzo enorme, enorme, y particularmente un esfuerzo, digamos, de una decisión tomada en su momento, que después se sostuvo a lo largo de casi dos años de trabajo en restauración de todo el conjunto de piezas escultóricas que tiene la ciudad de Paraná, que son realmente un acervo artístico, histórico y patrimonial de altísima calidad. Pocas ciudades tienen realmente un conjunto de obras como tenemos nosotros en la escala que tenemos nosotros como ciudad, ¿no? Este daño daña una pátina que tiene, los años que tiene, casi más de 80 años de antigüedad. O sea que estamos dañando no solamente la pieza, sino un proceso histórico por el cual se llega. El trabajo que nosotros hicimos de reconstruir, porque estaba totalmente escrita, fue los cuatro meses que se trabajó, fue justamente para no dañar esa condición propia y natural de la obra. Ahora, nosotros, ojo, ya hicimos esto varias veces, lo pintaron anteriormente, pintaron en el Yacaré, ni bien la municipalidad había relocalizado la pieza del Yacaré en la fuente donde está al lado del Robin, le pintaron la boca roja, así que fuimos nosotros y restauramos eso, hicimos ya varias veces, le hemos sacado la pintura al Monumento a la Madre, que está en frente al Automobile Club, le hemos restaurado al mismo Yagoreté, le sacamos una A enorme, la fuente del ferrocarril. A ver, esto yo creo que es un problema que responde, es decir, nosotros tenemos un reflejo, no de la sociedad, pero hay un grupo minoritario que es el que ataca, no es la sociedad, es un grupo, jóvenes normalmente, creo que quiero creer así, porque hay una foto que lo muestra, el autor aparece en Facebook, yo creo que ahí está un poco una clave para poder avanzar en el problema, para poder situarnos, que esto, digamos, más allá de que hoy se restaure, que la municipalidad tome la iniciativa de seguir restaurando, de seguir trabajando, de seguir manteniendo, yo creo que nos debemos un enfoque del problema que implica formación, de conciencia, trabajar con las escuelas, hacer un trabajo realmente de valoración, de puesta en valor.